hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre te recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia veamos que estuvieron haciendo una de las familias más querendonas la familia pina gutiérrez pues tal parece rafi pina y nati natacha ya están buscando echar al agua a la pequeña vida isabel así que andan buscando a una persona que le enseñe natación y por supuesto porque no también a nati natacha veamos el vídeo mera pregunta en puerto rico estoy buscando una una persona preferiblemente mujer que le dé clase a vida de natación y a nadie también escriben abajo si tienen esos tres personales de babies y esto lo que me gusta eso me tengan guindando así que me tengan guindando así mira así así y tal parece también rafi pina ha aumentado unas cuantas libros de más a lo que él mismo dice que tiene que hacer dieta y mucho ejercicio ay 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 rafi creo que tienes que sacrificar las donas cero arroz por las noches cero pizza cero donitas con queso repitan conmigo cero pago cero jugo cero este al que más cero refresco hasta aquí el vídeo mis hermosos si te ha gustado regalanos un like comparte y activa la campana de notificaciones para los nuevos vídeos pero sobre todo no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia hasta el próximo vídeo y muchas bendiciones no olvides